Al viejo Pacho con cariño Si vas a Barranquilla con tu costilla bailar en carnaval Si vas a Barranquilla con tu costilla bailar en carnaval Pregunta por Pacho Galán que es un amigo de verdad Pregunta por Pacho Galán que siempre vive en soledad La Mutifala de Pacho La Mutifala Galán La Mutifala de Pacho La Mutifala Galán Sabor de la Costa Como mi amigo Pacho en toda la costa no se verá otro igual Pacho Galán es el mejor para tocar y cocinar Pacho Galán es el mejor para tocar y cocinar La Mutifala de Pacho La Mutifala Galán La Mutifala de Pacho La Mutifala Galán La Mutifala Galán La Mutifala Galán La Mutifala La Mutifala La Mutifala La Mutifala La Mutifala Galán La Mutifala Galán Gracias.